Le llamé a uno de mis clientes para decirle que el servicio de la yarda aumentaría 5 dólares. Entonces él me contestó, yo no podría pagar esa cantidad, buscaré otra persona que me haga el trabajo. Y entonces yo le dije, está bien, muchas gracias. Y pasaron algunas semanas y recibí una llamada y era el cliente que se había ido. Él me dijo, quiero que me vengan a hacer el servicio de la yarda porque he contratado a otras personas y me han hecho muy mal el trabajo. Yo les voy a pagar lo que me pidan. Amigos, algunos clientes se van a ir, pero van a regresar. Amigos. Más.